Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de este programa denominado Somos Taekwondo ITF, en sus dos variantes, tradicional y deportivo. Hoy tenemos un montón de notas muy interesantes, las cuales los invito a compartir conmigo en los avances del día. Quiero invitarlos a todos ustedes que se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales, las cuales aparecen aquí a pie de pantalla. Y también me gustaría que compartamos esta nota muy interesante que tenemos en nuestro programa del día de hoy. Hola, buenos días a todos, grandes maestros, maestros, instructores, amigos, hermanos del Taekwondo. Como ustedes saben, los días 2, 3 y 4 de diciembre se realiza el octavo campeonato centro sulamericano del Taekwondo ITF. Hasta la fecha estamos trabajando con un equipo muy competente, como siempre, apoyado por grandes maestros e instructores de primero nivel. En la materia anterior no pude confirmar la fecha porque no estaban abiertas las aduanas, ahora se han abierto todas las fronteras. Y por eso está confirmado el campeonato los días 2, 1, 2, 3 y 4 de diciembre, en Foz de Iguazú, en el gimnasio Cabalcante. Realmente en este momento no tenemos una confirmación de cuantos países participarán, pero sí, siempre sabemos que el cono sur está siempre presente. Que son Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, esperamos contar con la presencia de Centroamérica, Colombia también, que siempre está presente, en fin, los comentarios hoy son muy buenos, hay que tener en cuenta que recién ahora se comenzó a mover todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos con una nueva nota aquí en Somos Taekwondo ITF. Bueno, mi nombre es Gerardo José, soy sexto Dan, practico Taekwondo desde 1975, empecé con el sabón de Alejandro Balsa, para el Centroamérica Argentino, hasta que les voy a enseñar y posteriormente entré a entrenar con lo que para mí es mi maestro, y sea siempre maestro, que es el gran Máster Guillermo Ramírez, es un año muy especial, para mí en este sentido, porque el crecimiento de Ramírez dejo en vacío que, bueno, no creo que se pueda llenar. Es muy difícil describir lo que es ser alumno del gran Máster Mito, para mí no representa la encarnación de Taekwondo. Mito es Taekwondo, respiraba Taekwondo por todos sus poros, y tenía una calidez humana que, sumado a su exigencia técnica y física en las clases, que hacían que uno pudiera apreciar verdaderamente lo que es el arte. Vamos a extrañar muchísimo las clases de entrenamiento, en las comidas, en las charlas, hasta altas horas de la noche, e ir a visitarlo era quedarse y no saber cuándo terminaba. Estuvimos en, participé, toda la suerte de participar en el mundial virtual que se hizo recientemente. En principio, desde el punto de vista de la realización, desarrollamos una aplicación específica para que Argentina no tuviera ningún inconveniente en la subida de videos. Es algo muy complejo por la cantidad de competidores, el tamaño del país, y la cantidad de rounds que había que subir. Cada competidor tenía que subir todos los videos, todos los rounds, antes del comienzo de la competencia. Esa aplicación permitía que el coach pudiera entrar, ver si su video había subido, si había sido aprobado, y si era rechazado, iba a recibir un mail con el motivo del rechazo. También, esto lo hicimos junto con la parte tecnológica del comité, de jueces y servidores de FETRA, que es con el chabarín Juan Gutiérrez. Trabajamos largamente en este sentido, comunicándonos con los coaches, además de la parte automática, la cuestión personal, no llamarlos, enviarlos un WhatsApp, explicarles cuál es el problema, tratando de ayudarles en lo posible. La idea era que la tecnología sea un facilitador, y no una entraba para la incorporación de los videos y de la competencia, que puedan desarrollar las técnicas brillantes que tienen los argentinos sin ningún problema. Ese fue el objetivo y lo hemos cumplido ciertosamente, afortunadamente. Posteriormente terminamos esa realización y empezamos con el admitraje. El admitraje implicó desde las 10 de la noche, 9 de la noche, que era cuando se estaban disponibles los matchs, hasta que no había más matchs para evaluar, de los que cada uno tenía que podía pedir. No iba solicitando matchs, iba evaluándolos, nunca sabíamos con quién estábamos compartiendo el área. Y trabajamos mucho, todos los autos de Argentina, en eso es una cantidad de matchs que hemos evaluado, salta. Tuve una, marcando, siguiendo el reglamento de ITF, y además una estadística que hice me permitió tener un 90%, más del 90% de 92% de matchs que coinciden con el resto de los jueces, ¿no? En cuanto al ganador, el que ganó definitivamente, arriba del 92%. Y entonces el desempeño de Argentina ahí fue maravilloso. Fue seis medallas, los tres equipos que sacaron medallas de oro, la juvenil, el juvenil masculino, el juvenil femenino, el adulto masculino, y la medalla de plata de las femeninas y adultas, más las dos medallas de oro de individuales, que es la del mencidio Gamboa, que hizo un desempeño brillante porque tuvo oro en donde participó, ya sea preestablecida individual o equipo, y de Lara Rosel, mi hija, que salió campeona en la categoría de tercer rank juvenil, esos son los dos socios individuales, y bueno, el desempeño fue, y un bronce también preestablecida en equipos. Esos fueron los equipos individuales. Después, muchas, muchas plantas y muchos bronces también individuales, lo cual hizo que Argentina esté primero en el medallero, lo cual es un orgullo, iba a ser complicado porque me había sentado una base alta, una base muy alta para seguir, ¿no? Para el año que viene. Bueno, en el 2019 tuve la fortuna, la suerte de haber sido designado miembro del Comité de Business and Marketing de la ITF, un comité nuevo que formó el BOA elegido en el 2019 en el Congreso en ICEL, en Alemania, y desde ahí trabajamos mucho para incorporar unos conceptos que hagan que la Federación Internacional de Taekwondo sea cada vez más profesional. Mi rol particular fue desde la áptica de la informática, ¿no? Además de la capacidad de la enseñanza, o sea, yo soy docente universitario, hemos generado cursos, armado cursos de formación para dirigentes que puedan manejar las organizaciones, que es un tema muy complejo el manejo de una organización, y desde el lado de la informática hicimos llamados a propuestas de presentación de presupuestos de trabajo para desarrollar aplicaciones distintas, y un tema que, bueno, que hemos discutido ampliamente en el comité y que nos parece que es esencial, es el rol de la informática en la organización y en los deportes de la carmas. Ya no se puede volver al anterior, ningún torneo debería volver a hacer lo que era antes de la pandemia, digamos, por decirlo de alguna manera, porque la informática no solo para registrar el ganador, no solo para inscribir los competidores con sistemas que sean sólidos, ya en una planchita Excel, en un formario Google sería obsoleto, digamos, de alguna manera, sino además en todo lo que tiene que ver con la gestión logística del doctor Meo, la asignación de áreas, los tiempos, etc. Todo eso tiene que ser soportado por la informática, porque eso va a generar organizaciones claves, profesionales, y dar un mejor servicio a sus instructores. El comité de bienes y marketing, además de soportar la administración, la gestión de las organizaciones nacionales y de clubes, que necesiten el apoyo, siempre que el comité está abierto, con un buen miembro más, un staff más numeroso que da soporte, hasta a las organizaciones continentales que necesiten apoyo, estamos para eso. Y el trabajo, un comité que trabaja en forma horizontal, democrática, la verdad que es un placer haber trabajado con esos compañeros en el comité de business marketing de la ITF. Así que, bueno, mi balance de los últimos años es bastante positivo en ese sentido, y solo resta seguir trabajando con un mejor transporte. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05. Quiero invitarlos a todos ustedes que se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales, las cuales aparecen aquí a pie de pantalla. Y también me gustaría que compartamos esta nota muy interesante que tenemos en nuestro programa del día de hoy. Soy el maestro Fernando Gelluzani, octavo dante Taekwondo, presidente de la Asociación Integral de Taekwondo y miembro de la Comisión Directiva de la Federación Argentina. Mis inicios en la actividad datan del año 1982. Provengo de la escuela del recordado maestro Enrique Iris. El primer DAN lo obtengo en el año 86 y a partir de ese momento se me despierta el interés por la enseñanza. Formo una escuela que en su momento se denominaba Escuela Integral de Taekwondo que con el correr del tiempo y al obtener mis primeros cinturones negros, categorías de terceros, cuartos DANes, decidimos formar una asociación. Esa asociación hoy se encuentra diseminada en seis provincias argentinas, en Córdoba, en Santa Fe, en Capital Federal, en Buenos Aires, en Córdoba y en Misiones, nucleando alrededor de 2.800 alumnos con 91 instructores que están trabajando. Durante la pandemia, que vino realmente a cambiar el mundo, vino a cambiar no solamente la forma de realizar deportes, sino también de vincularse. Realmente fue algo inesperado. Yo quiero aprovechar tu espacio para felicitar a todos los instructores de nuestro país que han utilizado diferentes herramientas como el WhatsApp, como el Zoom, para poder estar en contacto con sus alumnos a medida que se iban flexibilizando las actividades. También veía, y acá en Misiones, donde en este momento estoy recibiendo, también lo hacíamos dar clases al aire libre. Realmente un ejemplo de superación y de querer estar en contacto con sus alumnos de parte de los instructores que admiro. En mi caso particular, acá en Misiones, se tomaron las medidas sanitarias con tiempo. Realmente acá pudimos prácticamente, en forma continuada, respetando los protocolos de distanciamiento, uso de barbijo y distancia, pero pudimos seguir con la actividad. Realmente no fuimos repercutidos en forma tan negativa como en otros puntos del país donde hay mayor número de gente. Acá pudimos disfrutar de la actividad, pudimos empezar desde hace dos o tres meses a evaluar a nuestra gente, que al principio solamente podían hacer la parte técnica y táctica del entrenamiento, pero no se podían realizar ni cursos, ni torneos, ni exámenes. A partir de junio empezamos tibiamente, nuevamente, a poder realizar actividades y hoy prácticamente estamos en plenitud de actividades, con visitas a los gimnasios, con torneos, con cursos, con exámenes. Y para el mes de noviembre, para el 7 de noviembre, acá en la provincia de Misiones, vamos a realizar un torneo en la zona de Puerto Piraí, cerca de las cataratas del Iguazú, donde esperamos congregar un número de gente que, sinceramente, hasta hace unos meses sería imposible, ni siquiera soñando. Estamos esperando recibir alrededor de 400, 500 competidores que van a poder disfrutar de la actividad y de esto que es tan necesario para el taekwondista, que es la posibilidad de probarse y confraternizar con sus pares y qué mejor que disfrutando en un torneo. En lo que respecta para el año 2022, siempre soy optimista, siempre, junto con mi cuerpo de instructores de las seis provincias, estamos esperando lo mejor, pero trabajando para ello, principalmente en la formación de nuevos instructores. Tenemos un instructorado que lo tenemos muy aceitado desde hace muchísimos años de formación de futuros instructores. trabajamos muy fuerte en las seis provincias, creo que esa es una de las claves de por qué nuestra organización ha crecido tanto. También queremos llevar el formato de nuestro torneo anual al resto de las provincias, que, de hecho, antes de la pandemia lo estábamos haciendo. Y esperamos, como siempre, el acompañamiento, no solamente de nuestros instructores, de nuestros alumnados, sino también de las familias, porque la familia de la Asociación Integral de Taekwondo es un grupo que trabajan para el beneficio y para el crecimiento de todos y cada uno de los integrantes. Quiero aprovechar para agradecer a todos mis instructores. Algunos me acompañan desde mis inicios. Hace más de 30 años tengo discípulos de Cinturón Blanco que me siguen acompañando y que hoy lideran escuelas. Y aprovechar también la oportunidad para agradecer a mi maestro, a Gran Master Marano, que es un privilegio y un honor y una gran responsabilidad el representarlo. Y agradecer a vos por la oportunidad que me das. Muchas gracias. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11-59-23-3605 Estamos llegando al final de nuestro programa así que los invito a ver la última nota del día de hoy. Gracias, Anabel. Buenas noches, buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Mi nombre es Viviana Rivera, Quinto Dante Taekwondo y les paso a contar cómo fueron mis comienzos. Allá por el año 1990 comenzaron mi hija y mi hijo a entrenar y yo iba con el cochecito y la mamadera y la más pequeña con pañales y, bueno, me empecé a aburrir de qué esperar y comencé a entrenar. Así que, bueno, pasaron los años, continué. En 1998 fui primer dam y desde entonces me dedico a trabajar con discapacidad. en el año 2002 comencé a ser empleada municipal acá del Partido General de San Martín. Estudié tres años lengua de señas nacional y lengua de señas internacional no pude continuar estudiando por un tema de viajes y que tenía los chicos pequeños que iban todavía al colegio. Así que, bueno, con tres años de lengua de señas y después comencé a trabajar con las personas con discapacidad y convencionales en el mismo turno. Dentro de las clases tengo varios cinturones negros que se abocan a trabajar lo mismo que yo y está... mi hijo después retomó los estudios las prácticas de taekwondo pero está por recibirse de maestro especial que también tiene su doyam y sus clases también son inclusivas. También está la Sanon Carla que trabaja la misma particularidad que yo. Un grupo de instructores que me ayudan con las clases y tienen sus doyam para trabajar la misma parte que yo y ella, Leonela, es mi auxiliar en el colegio San Joaquín. Y por otro lado también trabajo con el Sao Mauricio y Leonela en un colegio privado de acá de Villa Ballester el colegio San Joaquín que tiene jornada completa y es bilingüe. Ahí estoy hace 15 años trabajando con niños de primer grado a sexto y algunas veces como tienen hermanitos ya pueden venir los de jardín de infantes. y también estoy en el centro de día NEPENWE que es para personas con discapacidad adultas donde tienen diversos talleres y ellos eligen los concurrentes eligen qué taller realizar durante el cuatrimestre. Ellos en su gran mayoría junto con las personas del municipal fueron las que participaron en el campeonato centro sudamericano de aquí de Villa Ballester en el club alemán. En el centro de día ya hace años que realizo un torneo gratuito anual que lo paga la misma institución y la modalidad de competencia es formas por equipo rotura forma individual y lucha programada cuatro modalidades vienen instituciones como Fundación ASIC TASIC Nuevos Logros y bueno Nepengue y el club municipal es un encuentro anual que hacemos como ya dije y bueno y a nivel municipal también se desarrolla por el programa municipal una vez al año los torneos gratuitos pero es solo para personas del municipio de San Martín en lo que solo se compite en formas para el año 2022 que estábamos programando abrir que no sea solo de taekwondo sino también que haya otras otras escuelas de artes marciales implementar otro tipo de artes marciales dentro del torneo gratuito así que bueno esa soy yo y espero que les haya gustado muchas gracias por la invitación Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras consulta por préstamos personales con tarjetas de crédito contactamos vía whatsapp 11 59 23 3605 hemos llegado al final de nuestro programa somos taekwondo ITF quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir por nuestras redes sociales las cuales aparecen aquí a pie de pantalla también que nos vean por el canal 115 de Cablevisión Flow de América Sport y también por nuestro canal de YouTube para todo el mundo las 24 horas transmitido por América Sport la repetición de nuestro programa la podes ver los días lunes a las 19 y 30 horas gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video.